Oiga vecino, si, con usted, no se haga el bobo, no se haga el pendejo, que usted está pendiente de lo mínimo, de los exclusivos de Radiola. Así que, de la vuelta, y comienza el desfile, porque aquí no hay grupo para nadie, Radiola Cartagena, es la única y verdadera dueña de la web. ¡Atención, bailadores! ¡Comenzó el perreo! ¡Comenzó el hombre de los dedos mágicos! ¡El hombre que te la suelta toda! ¡El que toca bonito! ¡DJ Oscar! ¡El man del vacile! ¡El man de la sabrosura! ¡Sin tembladera! ¡Vamos, DJ Oscar! ¡Rompe las teclas! ¡Que tiene miedo, papá! ¡Uy, causa! ¡Está sonando Radiola! ¡La del perreo! ¡La de la sabrosura! ¡La de los exclusivos! ¡La que siempre está contigo! ¡La que está partiendo la web! Radiola.com ¡Partiendo los parlantes!